Alrededor de 3 millones de pasajeros. Es la cifra global de tránsito de viajeros que se barajaba cuando comenzó la Operación Paso del Estrecho Laope 2017 el pasado 15 de junio. Faltan dos semanas para que el 15 de septiembre concluya el operativo que coordina la Dirección General de Protección Civil para garantizar un tráfico fluido entre la península y el norte de África, siendo los puertos de la Bahía de Algeciras los que concentran el mayor tráfico. Así, el dispositivo se encuentra actualmente en la fase de retorno, con el embarque de 384.455 pasajeros y 100.695 vehículos desde el 15 de julio en la línea que enlaza Tangermet con Algeciras, la conexión más utilizada. Supone un descenso del 15 y el 13% respectivamente en relación al mismo periodo del año pasado. En cuanto a la fase de salida, desarrollada entre el 15 de junio y el 15 de agosto, concluyó con total normalidad, seguridad y fluidez, a pesar del incremento, en este caso, tanto del número de pasajeros y vehículos respecto a 2016. En ese periodo embarcaron por el puerto de Algeciras, en dirección a Ceuta y Tangermet, más de 221.000 vehículos, un 3,8% más, y por el de tarifa hacia Tangermet, alrededor de 31.800 vehículos, con un incremento del 2,7%. No obstante, destaca este año el repunte durante todo el mes de agosto, ya que algunos viajeros han retrasado la fecha de sus vacaciones para hacerlas coincidir con la fiesta del cordero que se celebra desde hoy.